¿Semana qué está jugando? ¿Es que está jugando con las luces o qué? Oiga, espera. ¿Se les dañaron o qué? Háganle el pari, háganle el pari ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y usted deje de fregar con el botón de las luces, ya ve? Nada, no, no estoy haciendo nada, mire, se lo aseguro, hermano. ¿Y ahora qué hago? Mira que nos están apuntando. Pásenles, pásenles por encima, hermano. ¿Por qué nos van a matar, weón? ¿Qué quieren que ustedes salgan, hermano? ¿No quieren que se lo eche encima o qué? ¿Van ustedes me están hablando en serio? Sí, sí, hermano, pásenlos por encima, quiebreles o los quiebro yo, ya ve. Y el pasadita me lo llevó a ser, hermano, háganle. A las llantas, a las llantas, sí, espárenle, espárenle. El 23 de junio del año 2000, la vida tranquila de Camilo Duque, un humilde conductor de servicio público, se vio alterada cuando tres pasajeros desenfundaron sus armas luego de esperar que los demás se bajaran y lo obligaron a seguir conduciendo mientras robaban la caja. Ahora, esperaban el momento oportuno para deshacerse del conductor. Los minutos de Camilo estaban contados y no parecía haber salida alguna. No más, no más con esto, por favor, no me hagan esto. Por favor, se lo ruego, señor. Se calla, papá. Usted limítese a manejar y no joda. Pero ya llevamos un rato así de largo, hermano. ¿Me van a hacer algo o qué? Decídase de una vez y me van a matar. Los que mandamos aquí somos nosotros, hermano. Sigan los suyos, llave. Pues ya estoy cansado, mire. No tengo más plata. Ustedes ya cogieron toda la que tenía. Que se calle, maldita sea, déjeme pensar. Gabriel, ¿qué vamos a hacer, viejo? ¿Por qué no nos bajamos de este pinche bus y dejamos las cosas así, hermano? Venga. ¿Qué le pasa, llave? Si nos bajamos de este bus, ¿sabe qué? Mínimo, nos lo echa por encima, nos llama a los tombos. Tonto. Ah, no, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Vamos a quedar contando vueltas todo el día o qué? Yo les juro que no digo nada, señor, si me dejan vivo palabra. ¿Quién le dio permiso a hablar, llave? Sigan los suyos, no seas sapo. ¿Sí es lo que resultó su famosísimo plan? Por su culpa estamos metidos en camisa de once varas. ¿Pero qué va, llave? ¿Me la va a matar o qué? A ver, póngase mi equipo y ayúdenme a pensar qué hacemos para salir de esa vuelta, llave. Bueno, ya, tranquilícense. Vienen a pelear entre ustedes dos, ¿sabe? ¿Pero no hay que leerse que empieza? Bueno, ¿sabe qué? Ya, ok. Como bien está visto que no podemos hacer nada, entonces hagamos una vaina. Llegamos a este man, lo llevamos a un callejón y listo, atendemos al cliente. Bueno, no sé si me parece mejor, ¿sí o no? Despachamos a este man y dejamos el bus por ahí botado en otra parte. Bueno, hágale, a ver, volteé por esta que vamos a cambiar de ruta. Por favor, no me vayan a matar, no me vayan a hacer daño. Mire que yo tengo esposa de hijos. ¿Sabe qué, llave? Nos resbala. Sígale dando más bien, no joda tanto a la izquierda. Más bien, hágale, hágale. Bueno, Gabo, baje esa vaina, ¿o qué quiere, que lo vean desde afuera? Está buena, aquí traigo el recibo. Muy gracias, viejo. Otra vez esta ruta, esto no da plata. Viejo, vea, la plata yo se la pago después, está quinceañita, está como corto, ¿sí? Pero, hermano, piden de la juega porque yo necesito, ustedes saben. Ay, sí, yo sé, pero pues yo se la pago fresco, eso no hay problema, ¿listo? Listo, hermano. Bueno, gracias, culebrita, nos hablamos. Ay, pucha, se me mojó de esto. La pesadilla para Camilo comenzó cuando recibió el turno para conducir su bus en la tarde. Camilo venía de pasear con sus hijos y no tenía la menor idea de lo que sucedería tan solo unas horas después. Bien, tío, estábamos en el parquico de mi papá. ¿Y si jugaron harto? Sí, comimos helados, ¿y tú? No, yo como cuando llegué a mi casa. ¿Qué? ¿Cómo le fue en el turno? Y no, hermano, está re pesado, en esta ciudad de cabeza hay más carros y menos pasajeros. Me imagino el día que me va a tocar, pero bueno, como dice el dicho, al mal tiempo, buena cara, voy a ir a vender el carro. Ajá, ¿y los niños qué? ¿Por qué no los dejó en la casa? Hermano, lo que pasa fue que se me hizo tarde y además estaba pensando en llevármelos a trabajar hoy. Todo el turno, viejo, pero es que usted sale a las doce. Pues sí, pero... ¿Pero qué? Si es por llevarlo, no se preocupe, yo se los llevo y se los dejo en la casa. Ay, ¿sabe qué es lo que pasa, Juan? Es que me da pena con usted. ¿Pero qué? ¿Siempre le ha dado pena? Desde niño siempre le he hecho favores, ¿o qué? Déjelo y yo los llevo a la casa, no se preocupe. ¿Será? Venga, si me los lleva, le quedo bebiendo una, ¿oyó? Una como mil. Pelados, desfídanse de su papá que nos vamos. Bueno, mis amores, si me hacen el favor, se van con su tío y se me portan bien, ¿oyeron? Tranquilo, papi, ¿de verdad no quieres que nos vayamos contigo? No, mis amores, además su tío tiene razón. Y miren, ustedes tienen que madrugar mañana a estudiar. Me hacen un favor y me le dan un besito a su mamá y le dicen que por la noche hablamos, ¿oyó? Chao. Chao. Por favor, llévese lo que traes. Ahí está la ruta. Vamos a ver. Por una afortunada casualidad, los niños no acompañaron a su papá como solían hacerlo. Su hermano, que también era chofer, los llevaría a casa, por lo que Camilo se despreocupó y se dedicó a preparar el bus para su recorrido habitual, mientras tres inexpertos asaltantes, agobiados por la falta de dinero, trazaban un insólito plan. Yo no sé qué vamos a hacer, pero es que esta vaina no me cuadra por ningún lado. Ay, pero si ayer les sonaba el plan de las mil maravillas. Pues sí, pero es que yo no pensé que nos íbamos a meter en semejante lío. Además, yo pensé que usted estaba hablando, era por joder. Hablando por joder, viejo, yo no hablo por joder, yo estaba hablando muy en serio. Que se me va a churrentear, le dio miedo, qué hijo de madres. Cuénteme a ver. Pues no, yo sé que toca hacer la vuelta, pero... Pero venga, Gabriel, no es más fácil que cojamos a un cucho de esos y lo tumbemos ahí en la calle. No nos queda más fácil, viejo. No seas idiota, hermano, con tanta gente y tanto tombo. Yo pensé que a usted le había quedado bien clarito cómo era la forma de conseguir el billete fácil. Tonto. Más bien, ¿sabe yo qué pienso? Vamos analizando la vuelta y todo, porque por aquí está como muy lleno. Oiga, sí, ¿sabe que sí? Pero ¿por qué no vamos a la primero de mayo? Pues allá no hay tanto carro ni tanto tombo, ¿no? Oiga, sí, rico, me suena la idea. Rumbo primera de mayo, ¿ok? Pero venga, Gabriel, ayer nosotros habíamos hablado de un fierro, ¿qué pasó con eso? A más otro, ¿se me cree tonto, bruto o qué? Pues... Pues, pues... ¡Uy! Mejor dicho, ¿desde cuándo estamos tan pilos? Pues siempre he sido pilos, mi nequita, ¿sabe qué? Cargadito y a punto de hacer bam, bam. Eso, vamos. Ajá. No, deje los nervios ya, de camino que esto sale, que sale. Sí, eso. Pero pues yo no sé si acá o no hay que ir por allá, ¿no? No, pero... Bueno, Gabriel, ya estamos aquí, ¿ahora qué o qué? Hermano, ahora calmarse y fresquese que lo veo como con mucha adrenalina, ¿ya de qué pasa? Sí, entonces, ¿cómo quiere que esté, cagado de la risa o qué? Que cálmese, que no se acelere. Hermano, ¿qué tal que algo nos salga mal por su culpa? Pues, ¿sabe qué, ya de no se me hace extraño que algo se nos tuerza con esa mala energía que está botando, ya de qué pasa? Cálmese. Ay, sí, Gabo tiene razón, fresquese, chino. Pues eso es lo que estoy intentando hace rato, pero ustedes no entienden, ¿cierto? Además, ustedes saben que yo no soy ningún asesino. ¿Qué, qué, qué? ¿De dónde lo sacó? ¿Quién habló de matar a alguien, llave? Ahí va a quebrar a nadie. Sí, 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 ¿quién habló de matar a alguien? Entonces, ¿qué, pa' qué trae ese fierro ahí? ¿Será que es que está ahogando a los vaqueros, ¿cierto? No sea idiota, no sea imbécil, eso es por si alguien se nos pone rebelde, pero eso no implica que lo vayamos a usar. Además, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa, llave. Si usted está pensando en echarse para atrás, es mejor que hable ahoritica, y no cuando estemos haciendo la vuelta. Diga, a ver. Ay, sí, yo la voy a hacer, ya. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿en qué nos montamos, en un ejecutivo? Uy, no, no, eso sí no me suena. Yo prefiero un bus o un colectivo, es más fácil manejar a la pípola ahí. Oiga, ¿y por qué no mejor... Oh, no, no, mejor no. ¿Qué? No, 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 es una bobada, no, no. Hable, a ver, con tal de que nos haga sus bobaditas. Pues, que yo estaba pensando, ¿por qué no mejor cogemos al chofer así, solito, sin pasajeros? No, ¿sabe que eso no me suena? Porque con los pasajeros tenemos platica adicional. Billeteras, relojitos, candonguitas, todo eso. Pues, sí, Gau, pero es que... Lo que pasa es que coger al chofer así, solito, es que manejar gente es muy berraco. En cambio, si lo cogemos solito, le sacamos el producido. Y más bien, más adelante, cuando tengamos más práctica, ahí sí lo cogemos con pasajeros y todo. ¿Ah? Bueno, pues, sí, pues... ¿Parece chévere? Sí. Ahí sí, sí, sí. Así, Laura, Sebastián y Gabriel decidieron no arriesgarse a asaltar a toda la gente. Abordarían el bus y esperarían a que el chofer estuviera solo para atacarlo. El destino quiso que el vehículo escogido fuera el de Camilo. Esta es la vuelta. Apenas abajé el último pasajero y ahí está nuestra plata. ¿Sí, Villa? No da qué avance, chévere, terminada. Camila, apretéese. Oiga, es más, ese es... Listo. Listo, de una. Venga, Gabriel, ya, mire que quedan poquitas personas, hermano. Listo, ya esperemos que se hagan todos y ahí sí hacemos esa vuelta. Desocupamos la caída porque es la plata que tiene, porque hace yardapipo, ya, ¿sí o no? Sí, pero ¿y ahí qué? ¿Cómo vamos a hacer o qué? Sí, ¿cómo? Vean, cálmese, la vuelta es la siguiente. Yo voy y cañón las manos. Ustedes dos están ahí atrás, cintos, pendientes. Por si alguna no, ¿cómo? ¿Tú, Villa? Ah, sí, sí, sí. Y después le hacemos parar la ausente en la esquina, ¿sí o no? Ay, Dios, no sean tontos, es dar papá, ya saben cómo vamos a hacer eso. Nada, que el hombre siga andando mientras que le vamos sacando el billetico de la caja. Esa es la vuelta. Sí, si alguien se quiere subir. Sí. Me toca a mí pensar en todo, reina, sí, sí. No es fácil, le decimos al hombre que cierre y que no le pare a nadie. Ya, poche, muere. Listo, ahora la jugada, ustedes están pendientes, yo me voy a ver cómo ya es la vuelta. Listo, pilas, policía, algo, pilas, pilas. Oh, Laura, ¿qué tal que algo salga mal, no? Ay, si es bien gallina, ¿no? Ay, no me pegue. No ser tan bobo, más bien esperemos a ver qué pasa. Para meterme en este lío, solo por ustedes, hijo. Ya no hay tiempo de llorar, cállese. Oiga, ustedes no se van a bajar, esta es la última parada. Eh, no, no, señor, lo que pasa es que como nosotros vivimos a una cuadra del paradero, entonces, pues, nos vamos a bajar allá. Sí, es que vamos hasta el final de la ruta, porque ¿hay algún problema? No, por nada, lo que pasa es que se me hace extraño, toda la gente viene hasta acá, entonces, es por eso. Ah, bueno, sí. ¿Se le ofrece algo, señor? Pues, no. O sea, ya, 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 ya. No se va a pasar nada, tranquilo. Y todo va a salir bien, venga la caja, ya, eh. ¿Cuál caja, señor? Pues, cuál caja, el billete, hermano, venga. Sí, le tome, hermano. Chivo, tome, cuente. Venga, 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 es que le pase, hermano, ¿qué está haciendo? Así la gente no va a saber qué está haciendo recorrido, ya, eh. Pero, señor, mire, ya vamos a llegar aquí al paradero, dígame, ¿qué hago? Pácil, ya, devuélvase por la misma que nos vinimos, por la misma. Pero, ¿por qué, señor? Mire, ya tienen la plata, ya tienen todo, hermano. Si quieres, mire, paro aquí al frente, hermano, y se llevo... ¡Cállese, ya! ¿Qué es que se dice que sea así como se hace soy yo? ¿Cuánto hay, Laura? ¿Cuánto hay? Ay, ya, déjela, acelere. Venga, Gabriel, bajémonos aquí mejor, hermano, bajémonos aquí. ¿Cómo nos vamos a bajar, ya, de aquí? Más bien que el hombre siga, paramos en un callejóncito solo y listo. Hermano, miren, tranquilos, hermano, si quieren, paro y bájense, hermano. ¡Cállese! Cállese, ya, ve, cállese, siga. A la derecha, voltea a la izquierda, ya, ve. Bueno, listo, hermano. El plan de Gabriel era ganar tiempo mientras encontraba un lugar donde dejar el bus, pero no contaba con que Camilo idearía la forma de mantenerse circulando en calles aún transitadas. No sabía qué hacer, pero estaba seguro que no permitiría que los ladrones se salieran con la suya. Pero, ¿qué voy a ver? ¿Se las va a dar de ahí o qué? Ya me voy a ir dando vueltas, loco. Señor, usted me dijo que buscaron a calle solitaria, eso es lo que estoy haciendo, ¿o qué? Pero, ¿qué es que hubo que no lo hace, ya, ve? Mire, señor, a pesar de que hoy es festivo, mire que todavía hay gente. Entonces, ¿por qué no se mete donde leí hace rato? ¿Por qué no se metió, loco? No, señor, mire, lo que pasa es que yo no me las quiero dar de alzado. Lo que pasa es que yo me conozco todas las calles de Bogotá y la que acabamos de pasar está en reparaciones. Bueno, ¿y por la 30? ¿Por la 30? ¿Hay varias calles donde nos podemos meter o no? Sí, pero mire, lo que pasa es que no hay retorno. Si ustedes quieren, nos vamos unas 20 o 30 cuadras hacia atrás y nos regresamos. ¿Se las está dando de estúpido o qué, gran pendejo? Si quieren lo quiebro aquí, no mato y salgo corriendo, ya, ve. No, señor, mire, si usted llega a hacer eso, el bus va a quedar solo, se estrella contra el andén y eso es lo que usted no quiere, me imagino, ¿no? ¿En qué es fácil? Ya me pare aquí, bajémonos, muchachos. Mire, señor, por aquí se la pasan muchos policías. ¿Ustedes quieren que los atrapen o qué? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está diciendo, ah? ¿Usted lo que quiere es que nos pongamos a dar vueltas hasta que se acabe la gasolina o qué? ¿Qué hay, homen? Este mal es por meternos cerró, ya le pillé la cara, no le pare bolas. Mire, señor, le aseguro que no. Camilo recordó que en esa zona había un CAI y se dispuso a poner en marcha un insólito plan que podría costarle la vida. Por lo pronto, los delincuentes parecían capaces de cumplir su amenaza. Es todo muy fresco y no sé por qué, pero listo, lo va a hacer caso. Vamos a hacer esa vuelta, pero donde se las dé vivo ya, ya sabe qué le pasa, ¿cierto? Esco. Oiga, Bautista, ha estado como tranquilo el festivo, ¿no? No hay movimiento. Sí, ojalá todos los días fueran así, ¿no? ¿Qué más quisiéramos nosotros? Sí. ¿Y su familia qué? ¿Bien? Pues bien, tratando de ahorrar unos pesitos a ver si nos compramos una casita el próximo año. Ah, qué bien. Ya no es tan difícil hacerle porque las están financiando bien cómodas. Sí, lo difícil es lo de la cota inicial. Oiga, Cruz, mire, 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 mire ese bus, viene sin letrero. Oiga, pero hielo es hielo de gente. Está como raro, ¿no? Oiga, Bautista, ya tiraron algo. Sí, venga, mira, vamos a ver qué es. ¿Y esto qué? ¿Por qué lo habrán tirado? Seguramente ni se dieron cuenta que les cayó. ¿Qué le pasa, viejo? Sí, pero ¿cómo así, hermano? Más bien, ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿Cómo así que qué me pasa? Pasa por ese que hay como si nada, hermano. Pero no era que nos va a hacer la judía a usted, ¿no, ya ve? No, hermano, mire, lo que pasa es que estoy buscando un lugar en donde detenernos. Es más, mire, por esta cuadra que está un poquito despejada. Listo, ¿sabe qué, ya ve? Hágale, pero pilas, pilas cuando pase por ese cae. Esco, hermano, tranquilo. Ay. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Mire, hermano, cómo está esta cuadra llena de gente. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? Pues la única será que nos devolvamos por donde veníamos. O si usted quiere, pues seguimos de derecho. Listo, ¿sabe qué ya, eh? Devolvámonos. Pero vuelvo y le repito, pilas con ese cae, hermano, pilas. ¿Sabes qué? La jugada, pila, cero pánico, ¿no? Venga, Bautista, seguramente le dio pereza buscar una caneca y le dio por botarlo por la ventana. Por eso es que estamos como estamos en este país, porque la gente no colabora. Oiga, hermano, pero el buce está devolviendo, pille. Ya me voy a ir mal. Semana, ¿qué está jugando? ¿Es que está jugando con las luces o qué? Oiga, espérate. ¿Venga, me dañaron o qué? Hágale, páre, hágale, páre ahí. Oiga, no para, venga. ¿Ese man viene para acá? A las llantas. A las llantas, sí, párele, párele. ¿Qué es esa vaina, llave? ¿Por qué nos están apuntando, hermano? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y usted deje de fregar con el botón de las luces, llave? No, nada, no, no estoy haciendo nada. Mire, se lo aseguro, hermano. ¿Y ahora qué hago? Mire que nos están apuntando. Pásenles, pásenles por encima, hermano. También los van a matar, peón. ¿Qué quieren que ustedes hagan, hermano? ¿Quiere que se lo echen encima o qué, hermano? ¿Usted me está hablando en serio? Sí, sí, hermano, pásenlo por encima. ¿Qué es eso? Los quiebro yo, llave. Y el pasadita me lo llevó a ser, hermano. ¡Hágale! ¡Para, rápido, rápido! ¡Para, rápido! ¿Qué está pasando ahí? ¡Hágale, hágale, hágale! ¿Qué pasa, llave? Eso es lo que usted está buscando, ¿sí o no? Todo iba saliendo bien. ¿Qué pasó? ¡Sí, Dios! Yo le dije que a mí se iba a matar. Por su culpa nos jodieron. ¡Cállate, se botearon! Eso es lo que usted está buscando, ¿sí o no? Rata asquerosa. Me preocupa, carro de puta. No, 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 señor. No vaya a hacer eso, por favor. Miren, yo hice lo que ustedes me dijeron, por favor. No me vaya a matar. ¡Nos jodieron, nos cogieron! ¡No lo vuelvo a repetir! ¡Baje con la mano sobre la cabeza, rápido! ¡No, no, no! ¡Al piso, al piso, al piso! ¡Al piso, al piso! ¡Al piso, al piso! ¿Qué hubo? ¿Qué? ¡Vaya ahí! ¡Vájale, vájale, vájale! ¡Vájale, vájale! ¡Vájale, vájale! ¡Al piso, al piso! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¿Qué? ¡Vájale, vájale! ¡No, no, señora, gente! ¡Miren, yo soy un conductor! ¡Miren, lo que pasa es que no me van a robar! ¡No, hermano! ¿Creo que se van tirando las cosas? Sí, sí. Ah, y por eso el cambio de luces también, ¿no? A ver, los papeles, los papeles, rápido. Al piso, al piso también, arrodillado. Ahí, ahí. Los inexpertos ladrones fueron puestos tras las rejas y actualmente pagan condena por robo a mano armada. Camilo salió vivo de milagro gracias a su ingenio y hoy puede compartir más tiempo con sus hijos. ¡Vájale, vájale, vájale!